De madrugada me enojeando apareció De su presencia me dio aviso un vecino Evidenciándose harto de evasión Ennudecido y empachado de escapismos Encontré el espanto que nos repario Dios me libra y guarde de que eso me llegue Conmocionado el paisanaje me exigió Que me haga cargo de este engendro inaudito Lo alza en mi carro y lo aleje de la región Encomendándolo a Dios le dejé dicho No vuelvas espanto, ya no vuelvas no No vuelvas espanto, muere monstruo muere De vuelta al pago ya cumplida mi visión El vecindario me sonrió, agradecido Por ser salvado santo, esto se recordó Como el día del espanto en el lugar donde yo vivo Muere monstruo muere Muere monstruo muere Muere monstruo muere ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!